Gui, yo digo pronto, cuando creen que Cristo es pronto. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. 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 ¡Que diga su nombre! Ahora vivo trabajando en esta vida Porque el maestro ha sido orgulloso Que vos la viento también, que vos la tumbas En nuestra casa también, que vos la tumbas Transcripción por la Iglesia de Jnopá Trabajaré, con seguridad en mi alma, hay que cuidar mi parte ayer. Vamos saliendo de la calle de Cristo, vamos saliendo con gran seguridad, vamos llegando a las tierras prometidas, donde voce la piedra con mi Dios. Trabajaré, con seguridad en mi alma, Trabajaré, con seguridad en mi alma, Trabajaré, con seguridad en mi alma, 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 en nuestro alma solo esperando que sea suerte amor en esta cena libre de ti amor ¡Gracias! 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 La ley de manos para que todos cantemos. 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 La ley de manos para que todos cantemos.